Eche amigo no más, écheme y llene hasta el borde de la copa de champa Esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero dar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que será Mejor dicho si hay otra de aquella que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho, si la quiero y jamás yo la podré olvidar Hoy me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Eche mozo más a luchar que todo mi dolor, me viéndole de ahogar Y sin haber amigo, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella hoy estará Ofreciéndole algún grito y su boca y otra boca feliz la besará Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que será Mejor dicho si hay otra de aquella que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho, si la quiero y jamás yo la podré olvidar Hoy me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Eche mozo más a luchar que todo mi dolor, me viéndole de ahogar Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue